Recuerdan que hace unos meses por ahí de octubre le informamos que una persona en Atatlauca había desaparecido, bueno, restos humanos hallados en la población de Mierite, Irán, pertenecientes a San Esteban Atatlauca en Oaxaca, podría ser de los de Irma Galindo, defensora del bosque de la comunidad mixteca, quien estaba desaparecida desde hace tres meses. El cadáver fue localizado el 13 de enero por el personal de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, instancia que la busca luego que desapareció. El 26 de octubre, pasado a las 18.45 horas, es la última vez que fue vista Irma Galindo, luego de que saliera de Mierite, Irán, porque tenía una cita con el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero ya no volvió. El 26 de octubre, pasado, bueno, tras esta denuncia, el operativo de búsqueda lo realizó la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad a través de su unidad especializada en desaparición forzada, que localizó los restos y los envió al Instituto de Servicios Periciales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.